Música Hemos dicho que Maritza sabe convivir y participar democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y derechos de cada uno y cumpliendo a la vez sus propias responsabilidades. Pero algunos meses atrás el panorama era distinto. Ella cumplía sus responsabilidades, aunque a veces no. Respetaba a sus compañeras y compañeros, pero no siempre exhibía un estilo muy democrático de participación. En este caso, para esa fecha, diríamos que Maritza se desempeñaba todavía en un nivel inferior de la competencia, pero está encaminándose a ella. Llamaremos desempeños a descripciones muy precisas de la actuación de los estudiantes en relación a un determinado estándar de aprendizaje, que demuestran de forma específica el nivel de desarrollo de una competencia. Los desempeños son observables y pueden producirse en situaciones muy diversas. ¿Dónde están los desempeños? Se encuentran en los programas curriculares de los niveles, en referencia a la edad o al grado. ¿Para qué sirven? Para ilustrar la diversidad de niveles de desarrollo de una competencia existente en un aula, orientando la planificación y la evaluación.